Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, solo se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto, en las puertas atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito En el Arapajo Par, allá en Denver, Colorado Fendermi pa' los caballos, que estaban clasificados Trescientas cincuenta yardas, fue la tierra que jugaron Y Ubecha era favorito, yo lo había visto correr Mister Banco, que era el dueño, de aquel hermoso porcel Que en su registro decía, era un coronacarter Andrés Glorés con su yegua, que vi chiril y montaba La dama, una hermosa zaina, traía herraduras plateadas El Betoloya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, que esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Súbale a este mix mi compa Porque van a sonar pura mezcla mamalona DJ de la raza, DJ Bob El más perrón de Houston El más perrón de Houston De Monterrey, Nuevo León Señores traigo un corrido Existe en esa región Un cuaco ligero y fino Abierto pa' la nación Oigan bien lo que les digo Catorce triunfos al hilo No cualquier penco los tiene Solo ese zaino retinto Que le llaman el machete Donde quiera que ha corrido Adelante llega siempre Y no tarden a su dueño Hombre cabal y sincero Que en las patas del machete Juega el corazón entero Porque sabe que ese cuaco Siempre ha de llegar primero Uy, uy, uy Vámonos pa' San Luis Potos y mi compa Fue allá por los alamitos Donde lo vieron correr Era muy fino el retinto Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corcel Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estato En Modesto Y a otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Y así había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe destronaron Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán tostado Para hacer historia vino Su dueño y unos amigos A Veracruz lo llevaron En la cuenca del Papaluapan En el carril de las piñas Ganó su primer carrera Nueve masas acumuladas De Veracruz a Oaxaca Contra bestias muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Y a Kansas City, su rancho De nuevo se lo trajeron A mi compadre y yo Peña, para de tu padre Le dicen el centenario De Sotomaynes al Cuaco Es criollo de Naniquipa Con registro americano Su madre fue muy ligera Su madre fue muy ligera Y campeona y ha enchicado El compa Humero Varela Tiene ese alazán dorado Ramón González lo cuida Y Chiapa lo ha montado Lo corre siempre en las riendas La cuarta nunca la ha usado Al charol y al ahumado Les ganó en trescientas yardas Luego también se quedaron El arriaga y el fantasma Y el centenario quería Una tierrita más larga Le aventaron a un morito De nombre el palomo blanco El señor Prieto Carrete Pidió paga al centenario Él les echaba al palomo Por si querían destaparlo Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó Alic Rojo y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Estás escuchando Estás escuchando Puras mezclas Mamalonas en vivo Con DJ Boy Con la marca de esa sueta El pollín era su dueño De Belkerosville, California Ese caballo trajeron Que en el rancho de Santini El celular le pusieron Junto con el arabito Lo bajaron de cabora Tradición era bailarlos Seguidos por la tambora En las ferias de San Juan Allá en Cocorít, Sonora El pollín montó al caballo Y pidió la coyotera Se acercó un desconocido Y le dijo a las primeras Si así como baila, corre Yo te reto a una carrera Desde Chandler, Arizona El fuereño de tapado Un belín lleno de verdes Disponibles pa' apostarlos Eran más de treinta mil Y una ram venía estrenando Juan José Muñoz se llama Un hombre muy carrerero Con una llegó a señores Le pagaron un dinero Con ella les ha ganado A caballos muy ligeros Por allá en el pueblo de Atil Le pusieron la zoralla Hoy su dueño arrepentido Él ha querido comprarla Porque ha visto que ha ganado Cada que van a jugarla Le ganó al setenta y siete Y a una hija del Banco Negro Al Albur y al Corongo Y otros que ahora no me acuerdo Si la quieren ver correr Tienen que traer dinero Esa es otra Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un vallió cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal No más hablar le faltaba No se quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo mañaba y lo ensillaba Ay que re chulo animal No más hablar le faltaba Del Aren hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay que re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Ya bajaron a ese prieto Que belleza de animal El cuervo no quiere plumas Tráyalas para volar Y las puertas son el punto Que le gusta Para arrancar Noé le dijo a Joaquín Ay te lo voy a encargar Ya llegó a Joaquín Y en Texas Luis Villa lo va a cuidar Ya vienen varias carreras Las tenemos que ganar Al chaleñer Al chaleñer de Oklahoma Llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso Nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas Lo jaló y se quedó atrás Para ir a los cerritos Tenía que clasificar En Ayogua le dijeron Que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo Y a la costa fue a parar Un estruendo terrible formaron Al llegar al humilde lugar Las escuelas de acero chirriano Y los perros quisieron ladrar La culata del rifle estrellaron En las puertas del triste jacal De un muchacho se perfila el rostro Al abrir la puerta del jacal Lo que tengo nomás es mi potro Pero no se lo pueden llevar Y tampoco lo cambio por otro Solo muerto me lo han de quitar A empeñones lo sacan al patio Con la luna se mira brillar El pelaje del noble caballo Que la curva se viene a llevar Que relincha y se para de manos Viendo a su amo que van a colgar En la cuadra el pavo real Carretera, pazuchil, guerrero Allá vive un animal Que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua Por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras Por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras Y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió Pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos Que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre Y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije Un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos Por la foto los jueces dijeron Que el aliento y nariz de la yegua Ha cruzado la meta primero La clave siete es el nombre De una yegua muy ligera Al banco negro le gana Precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros Le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua Era de clase muy fina Vino a ganarle al Tatano Y a los señores Medina Esa la trajo el cubano De un ranchito de Argentina El Tatano muy seguro Del caballo banco negro Y le decía a sus amigos Este va a llegar primero No tengan miedo señores Apuesten todo el dinero El Betini se encontraba En tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano Compadre ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas Junto con el celular DJ Boy El más perrón de Houston El más perrón de Houston Todos le iban al caballo A la yegua A la ignoraba El Tatano al banco negro Su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo A su yegua acariciaba El que corrió al banco negro Se llama Alonso Martínez El peligro y ven la clave Bien prendido de las grines O un corredor de prestigio Que habían traído de Finis En Pitiquito Sonora El Tasté de Zaragoza Había cinco mil personas Todas estaban nerviosas Esperando el resultado De esa carrera famosa De toditos sus amigos Ya se despide el cubano Y se lleva la corona La que tenía ese caballo La clave siete es la reina Allá se encuentra en su rancho Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El original